Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Design por el Conmutador y bienvenidos a un nuevo video de Rhinoceros. El día de hoy vamos a ver una nueva herramienta bastante sencilla que se llama Line Throat Point. En esta ocasión vamos a saltarnos entre comillas lo que son algunas herramientas. Si ustedes checan los dos videos anteriores, habíamos visto Line y Line from Midpoint, que es esta de aquí. Igualmente Polilínea, ya la habíamos checado. Habíamos checado algunas opciones de estas herramientas. Y nos vamos a saltar algunas porque, entre paréntesis, les acabo de comentar. Aquí tenemos lo que es una línea desde normal de superficie, tenemos línea vertical al plano cartesiano, o plano C. Tenemos líneas de cuatro puntos, tenemos lo que es bisector o bisectriz. Tenemos lo que es con un ángulo principal, o a partir de lo que es un ángulo. Estas opciones las vamos a saltar, pero porque nosotros ya las hemos visto en los dos videos anteriores. Cheque que cuando activo lo que es la herramienta de línea, me va a preguntar absolutamente todas las opciones que les acabo de comentar. Va a pasar lo mismo si yo selecciono una línea desde punto medio. Tenemos todas estas opciones, las cuales ya hemos visto en los dos videos anteriores. Entonces vamos a checar esta herramienta, y para esto necesitamos lo que es una secuencia de puntos. Porque lo que va a hacer es crearme lo que es una línea, justamente que vaya a través de estos puntos, o que vaya a un costado de ellos. Lo único que debo de hacer es tener una secuencia de puntos, no importa el número. Y lo que voy a hacer es activar lo que es mi curva. Cuando yo la active voy a tener justamente una línea que pase, digamos que por la parte media, o tratando de generar una especie de eje, justamente uniendo lo que son mis puntos. También va a suceder algo interesante cuando yo tengo dos grupos de puntos. Por ejemplo, voy a hacer una copia de esto, voy a activar por aquí la parte de orto. Voy a hacer aquí algunas copias. Chequen que aquí está, obviamente, por la parte de orto, está en un ángulo de 90, voy a hacer una más abajo. Y lo que va a resultar de esta herramienta es que me va a crear una línea, más o menos a esta distancia. En la parte media de este grupo de puntos voy a seleccionar. Y lo que voy a hacer es activar mi herramienta, y tenemos aquí justamente lo que es esa línea. Esto me lo va a empezar a trazar, chequen que, desde donde inicia lo que es mi punto, y me lo va a trazar hasta donde termina también lo que es este punto. Esta herramienta te puede llegar a ser útil, sobre todo cuando trabajas un poquito por coordenadas, por referencias, o también cuando vayas a trabajar en dos situaciones. Primero, cuando tengas lo que es un proyecto con, no sé, estás haciendo un interior o estás haciendo algo por el estilo, y tienes que hacer referencias a bastantes elementos que tienes por ahí. Y otra también, que te va a servir hasta cierto punto, cuando tú llegas a escanear en 3D lo que es cualquier objeto, va a traer bastantes referencias. En tu caso, si has escaneado lo que son objetos tridimensionales, ya más o menos vas a saber a lo que me refiero. Pero, esta herramienta es bastante sencilla, vamos a tratar un poquito de verlo en lo que son algunas prácticas. Tiene ciertas funciones, o se puede enfocar en lo que son ciertos elementos, ciertas prácticas, pero que ya la iremos checando. Bueno, así de sencillo es utilizar esta herramienta, recuerden si lo quiero en español, es línea a través de puntos, el comando va a ser line truth point, o line truth pt, sin espacio, sin nada, aquí lo tenemos en la parte de aquí arriba. Y lo único que necesitamos es uno o dos grupos de puntos, a través del cual queramos sacar una línea intermedia. Y bueno, pues hasta aquí lo que es el video de hoy, mi nombre es Guillermo Urbina, diseñador industrial y gráfico, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.